Los atos lecheros en nuestro país y en el mundo son de gran importancia tanto a nivel económico como alimentario. Buscar el desarrollo continuo de esta industria implica un progreso generalizado, desde el campesino que trabaja en las fincas, hasta el empresario que comercializa con los productos y la sociedad que los consume. Bajo esta premisa, en Antioquia ha surgido un nuevo programa que busca evaluar el desempeño de los toros y las vacas de nuestros rebaños para así poder reproducir los mejores con miras a un aumento exponencial en la producción. Descubramos este interesante programa que se divide en las siguientes facetas. Examen fenotípico o apareamiento correctivo. Control lechero. Y análisis de ADN. Iniciemos nuestro recorrido en compañía del zootecnista Carlos Gómez. La evaluación fenotípica del ganado Holcén tiene dos grandes importancias. Una importancia económica y una importancia de bienestar para el animal. La importancia económica porque nos ayuda a crear animales mucho más eficientes en la parte productiva para nuestros atos. Y en la parte de bienestar animal porque le estamos dando unas características aptas para que el animal se pueda desplazar en nuestra superficie antioqueña. Luego de realizar este examen a todas las vacas de los atos inscritos al programa, se pueden obtener resultados de desempeño muy interesantes. Hicimos una investigación para mirar cuáles de esas características influyen en la longevidad de la vaca. Es decir, en cuánto tiempo nos va a durar la vaca dentro del ato. Para eso buscamos a nivel nacional 1.800 vacas que tuvieran 5 o más partos. En las características de cuerpo encontramos 3 que influyen en cuánto nos va a durar la vaca en el ato. Vamos entonces a evaluar ahora sí la vaca como tal. Entonces vamos a empezar por la estatura. La estatura para la raza Holzen es de 1.40 centímetros en promedio. La evaluación consiste en un puntaje de 1 a 9 puntos. Siendo no 1 lo más malo ni siendo 9 lo óptimo. Para cada característica hay un puntaje óptimo. En el caso de la estatura sería 5 el promedio. 5 sería el 1.40. Para mí 1.40 estaría en este punto más o menos. Entonces ella está por encima de ese 1.40. A ella le daríamos un 7 o un 8 en puntaje. Otra característica que encontramos es que las vacas no eran demasiado altas. No eran aquellos elefantes grandes, demasiado fuertes. Sino que tenían una estatura más bien intermedia. La siguiente característica de la evaluación sería la fortaleza. La fortaleza entonces la medimos en la amplitud del pecho. En este punto de acá, llamamos animales que sean muy fuertes para nuestra topografía. Un animal que es fuerte tiene una mayor capacidad de oxigenación, de que le pase mayor el nivel de fluido de sangre, que le pase por el corazón para que ya pueda desplazarse mucho más y para tener más productiva en nuestro bato. Para el caso de la fortaleza, 5 sería el promedio, 6, 7, 8 serían animales ya muy fuertes y 4, 3, 2, 1, animales muy débiles. En el caso de esta vaca, si la miramos de frente totalmente, sería aproximadamente un 4 o un 5. Ella iría a ser mucho más fuerte. Seguimos con la angularidad. La angularidad entonces la medimos en las costillas. Necesitamos que sean costillas totalmente arqueadas o ligeramente hacia la ugre. Necesitamos que sean costillas muy amplias, que nos quepan por lo menos unos 4 dedos entre las costillas, de 3 a 4 dedos entre las costillas. Que tenga un hueso totalmente descarnado aquí en la parte de la pata, que sea un hueso totalmente limpio. Lo otro que encontramos es que las vacas en nuestro medio son angulosas. A diferencia de lo que han mostrado algunos otros estudios, que muestran que las vacas que más duran son unas vacas más bien redondas. Estas tenían nuevamente una angularidad alrededor de 6. Para ellas le podemos dar entre un 6 y un 7. Es un animal con muy buena angularidad. Seguimos con la profundidad corporal. Se anide aquí en la parte del abdomen. Necesitamos animales que no sean tampoco ni muy profundos, ni muy poco profundos. No muy profundos porque al fin y al cabo es un animal con un abdomen muy largo, o muy bajito más bien, ya le daría mucha dificultad para desplazarse. La vaca debe tener una profundidad más o menos de 6. Esto significa un barril amplio que en nuestro medio le permite colectar y procesar mucho forraje en su rumen. Para el caso de esta vaca le podríamos dar un puntaje de 6 y 7 puntos. Seguimos con las patas vista lateral. Las patas vista lateral, entonces vamos a medir qué tan curvas o qué tan rectas son las patas de nuestras vacas. Necesitamos patas que sean levemente curvas. En el caso de esta vaca le podemos dar un puntaje entre 6 y 7 puntos. Ella es levemente curva. La curva la medimos en esta parte de la pata, aquí en la parte del corbejón. Otra parte importante que se evalúa en las patas es el ángulo de la pezuña, ¿cierto? Necesitamos que este ángulo que se forma acá, entre el vértice de la punta de la pezuña y el suelo, se da de aproximadamente 45 grados. Entonces, a medida que este ángulo aumenta, entonces le vamos a dar 6, 7, 8 puntos. Y a medida que suba, que sea más recto, entonces 4, 3, 2, 1. En el caso de esta vaca es un 6 a 7 puntos. La característica importante de la evaluación de las pezuñas es por el desplazamiento que tienen nuestras vacas. En nuestro momento necesitamos que sean animales que tengan un ángulo de pezuña óptimo para nuestro medio. Acordemos que ya están en pastoreo, entonces es bien, bien importante esto. Animales que sean muy, muy patirrectos, que el ángulo de la pezuña sea muy patirrecto, entonces les da mayor dificultad a los animales. Y ya si son muy curvos, tienden a pisarse acá en la parte de los talones. Continuamos entonces con la ure delantera. Vamos a hablar entonces de la ure delantera. Necesitamos que sea una ure adherida hacia el abdomen. El puntaje ideal para esta práctica es de 8. Ya cuando hablamos un ure es una ure demasiado adherida hacia la ure y no nos da donde almacenar leche. En el caso de esta vaca, el puntaje para ella sería de un 4 o un 3. Ella debería estar, esta parte debería ser mucho más adherida hacia el abdomen. Continuamos con la colocación de los pezones. Digamos que sean pezones muy rectos hacia cada uno de los cuartos, que estén muy bien colocados en el centro del cuarto. Porque ya cuando están muy salidos hacia acá, pezones salidos hacia acá, se presenta una dificultad con la máquina de ordeño. Las pezoneras no alcanzan a encajar bien en los pezones. 5 sería el óptimo, bien centrados. 4, 3, 2, 1 se van abriendo. 6, 7, 8 se juntan. El largo del pezón. El largo del pezón aproximadamente debe ser de 2 pulgadas. Más o menos es el dedo pulgar de nosotros. Entonces para esta vaca, sería el dedo, esta distancia sería un 5. Ya a medida que son más largos, cada 2 centímetros sería 6, 7, 8, 9 puntos. Y si son más corticos, entonces 4, 3, 2, 1. Entonces el ideal para la longitud de los pezones es 5. Continuamos con el ancho de la ure posterior. Necesitamos que sea un ancho fuerte, que sea por lo menos de una cuarta de distancia. En el caso de esta vaca sería aproximadamente entre un 4 y un 3. A ella le falta mucha amplitud en esa ure posterior. Seguimos con el ligamento central de la ure, el ligamento suspensor y de la ure. Necesitamos que sea un ligamento muy fuerte para que esta ure no se nos caiga, para que no haya una mayor profundidad de la ure. Este ligamento lo metemos acá en este punto. Mira que se dividen los dos cuartos posteriores de la ure. Necesitamos que no sea tampoco muy muy fuerte, porque entonces ya a la medida que sea muy fuerte, nos va a producir que los pezones traseros se toquen. Y eso es indeseable para la vaca. Necesitamos que sea por lo menos de un 6 o un 7 en puntaje. Para el caso de esta vaca sería un 7 aproximadamente. La colocación de los pezones traseros. Necesitamos que sean iguales a los delanteros, que sean pezones centrados en el cuarto. Ya cuando empiezan a salir, entonces ya 4, 3, 2, 1 o hacia adentro 6, 7, 8 puntos. Para el caso de esta, están levemente juntos, sería entre un 6 o un 7. En las características de ure encontramos dos que están muy asociadas a longevidad. La primera es la inserción de la ure trasera. O sea, tiene que ser una ure trasera que nazca bien arriba, levemente 2 o 5 centímetros por debajo de donde la vaca tiene la vulva. Y la otra característica es que la profundidad de la ure, después de 5 partos, todavía sea un 4. O sea, que esté más o menos 3 centímetros, mínimo 3 centímetros, por encima del corbejón. Otra característica es bien importante, es la profundidad de la ure. Necesitamos que sea una ure que sea por encima de los corbejones, que esté por encima de los corbejones. Cuando la profundidad de la ure está al ras con el corbejón, serían 3 puntos. Entonces sería, cada 2.5 centímetros sería 4, 3, eh, perdón, 5, 6, 7, 8. Y por debajo, 2 y 1. Necesitamos que sean por encima de los corbejones. Tampoco puede ser muy alta porque entonces no va a haber almacenamiento de leche. Necesitamos que sea aproximadamente entre un 6 y un 7, sería lo óptimo para la vaca. Bueno, la otra bien importante es la amplitud de lanca. Necesitamos que se mide entre los hiliones y los isquiones. Necesitamos que se forme un cuadro aquí totalmente. Necesitamos que, si se forma el cuadro, sería un 6 o un 7. A medida que se van angustiando este ángulo acá, 6 sería acá, 6 o 7 puntos sería acá. Entonces, 5, 4, 3, 2. Miren que ya se va cerrando entre los hiliones y los isquiones. Miren acá cómo se cierra. Para el caso de ella, serían todos esos 4 puntos. Entonces, esa amplitud es bien importante porque aquí se forma todo el canal del parto, ¿cierto? Es para mirar la facilidad del parto del animal. Para el caso de esta vaca, sería un 4 más o menos, ¿cierto? El segmento anterior vimos cuáles son las 16 características fenotípicas que se evalúan en una vaca lechera de trópico alto. Hicimos todo el trabajo de evaluar en cada una de estas 1.800 vacas las 16 características fenotípicas. Calculamos el promedio de cada una de estas características y calculamos también la desviación estándar. Las características fenotípicas de mayor relevancia son aquellas que menor desviación estándar demuestren. Es decir, aquellas que menos datos dispersos tengan con respecto al promedio. Luego de comprender la evaluación fenotípica, es tiempo de conocer en qué consiste el control lechero con el zootecnista Mario Cerón. El control lechero consiste en visitar a las fincas, tomar muestras de leche, mirar qué producción de leche dan las vacas. Y toda esta información que se recolecta se analiza para futuras evaluaciones genéticas. El control lechero consiste en tomar muestras mensuales de cada vaca para así analizar sus niveles de producción, junto con otros factores económicos y de calidad, como lo son la grasa y proteína. El control lechero lo realizamos con visitas mensuales. Nuestros controladores van a las fincas a las 11 o 12 del día, miran los registros y esperan el ordeño de la tarde. Hacen tomas de muestras de leche de todos los animales y al día siguiente, ellos se quedan en las fincas, al día siguiente ellos también hacen el control del ordeño de la mañana. Toda esta información se recolecta con información de genealogía de los animales, con información de fechas de parto, con enfermedades que posiblemente tengan los animales. Y esta información nos permite realizar evaluaciones genéticas que consiste en un análisis estadístico, teniendo en cuenta todos los factores que pueden influenciar en esa producción de leche. Bueno, las muestras nos llegan directamente desde las fincas, son enviadas por los controladores, vienen guardando una cadena de frío, además que vienen con un preservante. Las muestras vienen selladas, una vez llegan al laboratorio, entonces son recibidas por personal del laboratorio y se diligencia a un formato de remisión en el cual se incluye información de las muestras, como el lugar de origen, la fecha de toma, si son de animal, de tanque, de caneca, el propietario de la muestra y el responsable. Una vez se reciben las muestras, entonces son almacenadas en una nevera para guardar la cadena de frío hasta el momento en que se van a analizar. Para el momento del análisis, ya se procede a hacer un calentamiento en el baño de María a una temperatura de 40 grados por 10 minutos. Cuando ya las muestras tienen la temperatura deseada, ya son pasadas por el equipo, donde se obtienen los parámetros de calidad composicional y sanitaria de la leche. Este análisis para leche, grasa y proteína le permite a los ganaderos hacer una selección de sus mejores animales para que eventualmente pueda haber un aumento productivo importante acompañado de otros factores importantes como la nutrición, la calidad de los pastos y el manejo sanitario de los animales. Posteriormente, cada seis meses, se realizan unas evaluaciones genéticas que consiste en tomar todos los datos que se tienen de leche con toda esa parte genealógica y todos los factores que influyen esos datos y se hace una evaluación. Con esta evaluación genética, se obtiene una información que se denomina habilidad predicha de transmisión que indica cómo van a ser las hijas de estos animales en la siguiente generación. Con toda la información genealógica que tenemos, podemos evaluar también los machos, tanto nacionales como importados, por el desempeño de sus hijas. De esta forma, garantizamos que nuestros ganaderos puedan comprar semen evaluado en las condiciones ambientales donde estos realmente van a tener sus hijas. También la información del programa de mejoramiento genético a cada ganadero se le entrega un catálogo en el cual se relacionan los valores genéticos de los animales que están en control lechero para las características de producción de leche. Entonces, ellos van a poder realizar un programa de selección genética directamente en la finca de acuerdo a las necesidades que tengan y al parámetro que deseen mejorar. Conozcamos ahora la última estrategia productiva para nuestros atos, el análisis molecular. También se realizan análisis moleculares, genética molecular, porque hay genes que están asociados a esa calidad y a esa producción de leche, como es el caso de la capa caseína, beta-lactogobulina. Consecuentemente, se pueden realizar pruebas de paternidad con perfiles genéticos de los animales y esta información de paternidad refuerza mucho toda la genealogía que se tiene montada dentro del programa. El primer paso para esta evaluación es la toma de muestra. Esta puede ser en sangre, pelo e incluso semen y por lo general se toma en campo bajo estrictas medidas sanitarias. Todas estas muestras biológicas tienen células y por tanto pues tienen DNA en ellas. Entonces, una vez llegan, se hace un proceso que es la extracción del ADN como tal, siguiendo pues un protocolo ya establecido, en el cual se digieren las células, se digiere el tejido, se extrae en últimas el ADN. Y ya después entonces se procede al análisis del ADN como tal. La función del análisis de ADN en el mejoramiento genético del ganado lechero cumple dos funciones fundamentales. La primera es establecer relaciones de parentesco entre animales. Esto con el fin de determinar la capacidad productiva de los hijos o hijas de ejemplares específicos. Y la segunda, establecer el nivel de los genes asociados a la producción de leche. Entonces, un programa de mejoramiento genético puede incluir la parte de control lechero que me permite realizar las evaluaciones genéticas de producción de leche y de otras características, una evaluación por tipo y una herramienta adicional que sería la parte molecular. De esta forma garantizo más herramientas para que el ganadero pueda escoger y seleccionar sus animales. Después de recorrer los diferentes procesos de este programa, solo queda una pregunta por hacer. ¿Cómo se aplican todos estos resultados en el momento de selección de un ejemplar para reproducción? Por ejemplo, ella es Rosita, una vaca antioqueña que en su control lechero obtuvo una habilidad predicha de transmisión de 2.68 litros por día. Y él es Louis, un toro estadounidense que tiene hijas antioqueñas que tienen una habilidad predicha de transmisión de 2.27 litros de leche al día. Teniendo en cuenta que Rosita obtuvo un puntaje de 6 en la altura de la ubre, de 5 en la angularidad, que su altura es de 1 metro con 42 centímetros y que además presenta genotipos deseables para capa caseína, beta-lactoglobulina y leptina, si los cruzamos con Louis, obtendremos la ternera ideal. Con un valor genético de 4.95 litros día, es decir, con 4.95 litros de leche al día a más que el promedio de su generación, tendrá una clasificación excelente en tipo y una combinación alélica deseable para capa caseína, indicador de mayor índice de proteína y de rendimiento de queso. Si realizamos este tipo de apareamientos dirigidos con base en los resultados de las evaluaciones, obtendremos un mejoramiento productivo radical en nuestros atos. La trayectoria de nuestro país como productor lechero le ha permitido desarrollar herramientas cada vez más elaboradas para perfeccionar sus atos y mejorar a pasos agigantados la calidad de la leche. Es muy importante implementar estas estrategias para poder estar dentro de los exigentes estándares internacionales de competitividad y así poder contribuir a la economía del sector agropecuario y de todo el país en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!